Mijita, que rabia tengo Mijita, que rabia tengo Otra vuelta se salió ¿Por qué moviste en la jaula? ¿Por qué moviste en la jaula? El pájaro se voló Mijita, que rabia tengo Mijita, que rabia tengo Otra vuelta se salió ¿Por qué moviste en la jaula? ¿Por qué moviste en la jaula? El pájaro se voló Caramba, pone cuidado Que no se vuelva a salir Para que ya no se salga No muevas la jaula, sí Caramba, pone cuidado Que no se vuelva a salir Para que ya no se salga No muevas la jaula, sí ¡Sopla, sopla, burbano, sopla! ¡Eh, eh, eh! Tiene un huequito en la jaula Tiene un huequito en la jaula Queda contra la pared Claro que si tú la mueves Claro que si tú la mueves Por ahí se sale mujer Tiene un huequito en la jaula Tiene un huequito en la jaula Queda contra la pared Claro que si tú la mueves Claro que si tú la mueves Por ahí se sale mujer Como es un pájaro fino Debe de darte pesar Que se vaya y no regrese A otra jaula a cantar Como es un pájaro fino Debe de darte pesar Que se vaya y no regrese A otra jaula a cantar Mijita, qué rabia tengo Mijita, qué rabia tengo Otra vuelta se salió ¿Por qué moviste la jaula? ¿Por qué moviste la jaula? El pájaro se voló Mijita, qué rabia tengo Mijita, qué rabia tengo Otra vuelta se salió Porque moviste la jaula Porque moviste la jaula El pájaro se voló Caramba, pone cuidado Que no se vuelva a salir Para que ya no se salga No movas la jaula así Caramba, pone cuidado Que no se vuelva a salir Para que ya no se salga No movas la jaula así